Brunswick 41024, Cuando te miro a ti, Rodolfo Hoyos. Cuando tu cosa lo haces, prefiero el morir. Porque el calor del sol es más encantador. Porque los mares son más bellos cuando te miro a ti. Porque el cielo es más bello y más azul. Porque la luna es más bella cuando te miro a ti. Porque las flores tienen más colores. Y su perfume es más embriagador. Porque mi corazón reja con más verbor. Porque los cielos parecen míos cuando te miro a ti. ¡Gracias! Porque mi corazón reja con más fervor. Porque los cielos parecen míos cuando te miro a ti.